hola la gente bueno estamos acá probando audio vamos a ver una cantidad de Among Us como funciona hoy ya que esta colapsado se olvidó ahí va arrancamos bueno aquí estoy vestido de naranja con mi gorro característico bueno los que no saben en esta computadora que está acá al lado de estos dos se puede customizar lo puedo cambiar de color las veces que quiero o le puedo cambiar el sombrero bueno tengo un montón de opciones le puedo cambiar pantalón la mascota no el sombrero el sombrero bueno yo dejé ese me gusta ese podría ponerle este también bueno esta el sombrerito este y el color a ver porque no me lo cambia ahí esta ahora lo cambio de color ok muy bien ahora estoy verde ahí vamos ahí vamos a ver que me toca si me importa no 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 esta todos juntos que pasa que pasa a ver como no hay color que pasó ¿Qué ocurre? Vamos a hacerlo así Así que yo no voy a botar Yo no voy a botar Vamos a ver A ver Saldía el bot Ah, me llamo el autobot Oh Era un impostor, sí Qué bárbaro Están muy atentos Otra vez No 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 ¡Gracias! 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 Nadie me vio ¡Nadie! ¡Gracias! Ya termina la decisión A ver Uy, abandonaron un brazo ¿Qué pasó? Nadie fue yectado Sabotaje Que nos queda Ahí en el anuncio ¿Qué pasó? 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 que grande got it